Hola, ¿cómo están? Soy Vicky y hoy les traigo 10 hábitos para mejorar tus finanzas. Todas las personas deberíamos tener hábitos financieros sanos. ¿Por qué? Pues tiene todo el sentido del mundo. Me atrevo a decir que el 99.9% de las personas que tienen éxito financiero, que están bien con sus finanzas, tienen hábitos financieros sanos. Y tiene completo sentido. Piénsalo. Si nuestra vida es el resultado de nuestras acciones y de nuestros pensamientos, y los hábitos son acciones que hacemos constantemente, tiene completo sentido que si mejoramos nuestros hábitos, mejoramos nuestras finanzas. En el video pasado te conté qué eran los hábitos, cómo se adoptaba, algunos tips para crear buenos hábitos, algunos malos hábitos financieros. Si no lo has visto, te lo dejo aquí y en la cajita de descripción. Es importante que veas ese video porque es como el preámbulo, como la introducción a este. Así que hoy te traigo 10 hábitos financieros para que tus finanzas mejoren. Tip número 1. Actualiza tu presupuesto cada mes. Tener un presupuesto ya es un hábito en sí y un hábito muy importante que todos debemos tener. Pero revisarlo, actualizarlo y mantenernos en constante comunicación con él también es muy importante. Todos los meses hay algo que actualizar. Algún gasto nuevo, algún pago nuevo, algún pago que cambió. No importa cuál sea, no debemos asumir que el presupuesto que hicimos hace 6 meses es el mismo que tenemos ahora. Y a veces como que, ah, este cambio es mínimo, lo voy a hacer en mi mente y después yo lo pongo, lo tengo pendiente. Y eso nunca pasa. Así que es importante que le hagamos un seguimiento quincenal a nuestro presupuesto y cambiarlo cada mes. Hábito 2. La ley del 90 o del 80. ¿Qué es esto? No es nada más sencillo como aprender a vivir con el 90% o con el 80% de nuestros ingresos. Y el resto lo utilizamos para ahorro o para hacer crecer nuestro patrimonio. Se oye complicado, pero realmente no lo es tanto. ¿Por qué? Porque es que estamos acostumbrados a utilizar en nuestra mente el 100% de nuestro ingreso. Y en eso basamos nuestro presupuesto. Lo que tenemos es que acostumbrarnos a ver el dinero de forma diferente. También hacer lo posible por no aumentar nuestro estilo de vida si nuestros ingresos no aumentan. En pocas palabras, gastar menos de lo que ganamos. Hábito número 3. Consume de manera inteligente. No te cases con una sola marca. Experimenta, explora. Uno nunca se imagina esas sorpresas que se pueden encontrar. De pronto encontramos algo de buena calidad a bajos precios. Consumir de manera inteligente es probar todas las opciones que el mercado nos ofrece. ¿Esto qué nos da? Nos da como la experiencia de saber si vale la pena invertir en cierto producto o en otro. Esto aplica en todos los sectores. Tanto desde el perfume que usas como con el detergente con el que lavas la ropa. Absolutamente todo. Explora todo lo que puedas. Y así puedes tener una decisión más inteligente. Hábito 4. Ten metas financieras. Tener metas financieras cambia completamente las reglas del juego del presupuesto. Te ayuda a enfocarte y a mirar de otra manera los números. Cuando tú tienes una meta y no ahorras porque sí. Si no, ya sea un viaje, un carro, una casa, un vestido, un computador, un celular. Cualquiera que sea tu meta financiera. Pero tenerlas es bastante importante. Cuando tú ves tu presupuesto con tus metas claras y sabiendo qué es lo que quieres. Vas a distribuir el dinero de forma diferente. Es una cosa loca lo que sucede en tu cabeza cuando tienes una meta y la quieres cumplir. Y si tienes tiempo y no sé qué. Es más, te voy a dejar por aquí un video de cómo crear metas financieras. Buenísima. Buenísimo ese video. Me ha ayudado un montón. Volviendo al tema. Tener metas financieras te ayuda a enfocarte. A tener claro qué es lo que quieres. A guiar todos tus esfuerzos hacia eso que quieres. Y miras los números de una manera completamente diferente. Cuéntame en los comentarios si tienes alguna meta financiera. Cuéntame, cuéntame, cuéntame que quiero saber. Me mata, me mata muchísimo. Y ya que estás por ahí, suscríbete y activa la campanita. Hábito 5. Cuida los centavos. Que los millones se cuidan solos. Con esto me refiero a los gastos de amiga, obviamente. Estos gastos son realmente un problema para nuestro presupuesto. Cuando tú los sumas, realmente hacen huecos enormes en él. Y nos alejan de nuestras metas. Estos gastos siempre van a ocurrir sin que nos demos cuenta. O sin darles la importancia que realmente tienen. Creemos que comprar una cosita pequeña aquí, un labial allá, un café allá, un chicle acá. No hacen ningún aporte o ningún desfalco significativo dentro de nuestro presupuesto. Y no es así. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que más nunca te vas a comprar nada en la calle. Que más nunca te vas a comprar nada impulsivamente. No. Lo que vas a hacer es rastrear tus gastos. Mira en qué más es lo que se te va el dinero. Y presupuéstalo. Créale un ítem en tu presupuesto a tus gastos de hormiga. A tus pendejadas varias. Como le quieras poner. La idea es que no se gaste nada que no esté presupuestado. Hábito 6. Invierte en tu educación financiera. Invertir no es solamente dinero. También es tiempo. La verdad es que para nadie es un secreto que nos enseña muy poco de educación financiera. En nuestra querida y adorada y bella juventud. Es muy poca la información que se tiene. Es muy poca la información que se tiene. Es muy poca la información que notan. Por eso es nuestra responsabilidad educarnos financieramente. Y no solamente se trata en cómo hacer un presupuesto. Cómo manejar el dinero. Cómo ahorrar. Ya llega un punto donde ya tú tienes el manejo de tu presupuesto. Y no es que ya no tengas nada que aprender. Sino que tienes que llevarlo al siguiente nivel. Educarse financieramente también implica el tema de las inversiones. Cómo puedes hacer para multiplicar tu patrimonio. Cómo puedes hacer para generar ingresos extra. Todo eso también es parte de la educación financiera. Y cada vez vas a aprender muchísimo más. A medida que aprendes algo va a salir algo nuevo. Y vas a ver que esto es un tema de nunca acabar. Y es una cosa bella y espectacular. La educación financiera también te ayuda a entender cómo funciona el sistema financiero. De tu país, en el interior, en el exterior, en todos lados. ¿Y eso qué hace? Te empodera y te sirve para aprovechar mejor las oportunidades que ese mercado te ofrece. Tip número 7. Autoimponte reglas y límites. ¿Con esto a qué me refiero? Sí, hay diferentes reglas financieras. Diferentes rutinas que tú puedes crear y adoptar para mejorar tu finanza. Pero crea las tuyas propias dependiendo de las necesidades que tú tengas. O de los malos hábitos financieros que tengas. Por ejemplo, si en este momento uno de tus principales problemas que te desfalca tu presupuesto. Es que comes mucho fuera. Entonces una regla que te puedes poner es. Solamente voy a comer fuera dos veces a la semana. O dos veces al mes. Otra regla. Que esta la tengo yo. Si no está presupuestado, no lo compro. Por ejemplo, si lo tuyo son las compras compulsivas y quieres algún aparato en específico. Te puedes poner la regla de que no voy a utilizar la tarjeta de crédito. Voy a ahorrar para comprarlo. Estas son pequeñas reglas que tú te pones referente a lo que tú quieres cambiar. Son completamente personales. No las tienes que compartir con nadie. Si quieres, hazle seguimiento. La idea es que las adaptes completamente a ti. Hábito 8. Pensar en el mañana sin olvidarte de hoy. Suena un poco cliché, pero esto es más difícil de asimilar de lo que crees. Es importante encontrar el equilibrio entre pensar en el futuro y vivir el hoy. La vida es bastante corta y tenemos que aprender a disfrutar el presente y a vivir nuestra mejor manera hoy. Pero al mismo tiempo, como nos podemos morir mañana, podemos vivir muchos años. Por eso también es importante que pensemos en nuestro yo del futuro. Créeme que encontrar el equilibrio en esto no es tan fácil como uno creería. Realmente a mí me costó mucho tiempo encontrarlo porque no entendía esa dualidad de el lado que te dice no te vas a llevar nada a la tumba, que tienes que disfrutar el hoy, el mañana es un misterio, nadie sabe de él. Ah, piensa en el futuro y olvídate de hoy. Sacríficate hoy para tu yo del futuro. Encontrar ese equilibrio no es fácil. Es un trabajo constante y un hábito que debemos adoptar. ¿Cómo te puede ayudar a encontrar este equilibrio? Creando metas financieras a futuro y creando metas financieras a más presente, por así decirlo. Por ejemplo, una meta futuro puede ser ahorrar tanto dinero para el fondo de emergencias. Eso es una meta futuro porque es para algo que tú no sabes qué es lo que va a pasar. Puede que nunca lo uses. Y una meta para hoy o para disfrutar el presente puede ser un viaje. La idea es que busques la manera de que ese equilibrio llegue a tu vida. No tengo forma de cómo explicarlo mejor, honestamente, porque, como les digo, son cosas muy personales. Y ese equilibrio se debe encontrar muy al interior de cada uno. Pero sí es algo que es importante en el que trabajes. Hábito 9. Revisa constantemente lo que piensas del dinero. Lo que creas del dinero influye directamente en tus finanzas. Dependiendo de la situación en la que te encuentres, pueden variar esos pensamientos de un lado al otro. Por eso es importante que revises qué es lo que crees del dinero en este momento. Como te digo, nuestra vida evoluciona, nuestros pensamientos también evolucionan. Por eso es importante que los estemos revisando constantemente. Es decir, cuando tú inicias en tu proceso hacia la paz financiera, tus creencias del dinero son unas. Cuando comienzas a leer, cuando comienzas a investigar, cuando comienzas a aprender sobre el dinero, esas creencias cambian un poco. Digamos que sucede la gran maravilla de que saliste de deudas, te sientes súper poderoso. Porque saliste de deudas, sí pudiste hacerlo, pero ahora estás teniendo problemas para generar dinero. Entonces tienes que revisar cuáles son los pensamientos que te están impidiendo generar dinero. Porque ya cambiaste esos que te mantenían dentro de la deuda. Y así, progresivamente, esos pensamientos van evolucionando. Y es importante que los tengamos claros para trabajar sobre eso que tengamos que cambiar. Este es otro punto que espero haberme explicado bien. Si lo entendieron, déjame en los comentarios. Si no lo entendieron, también déjalo en los comentarios. Si quieren un video exclusivamente de pensamientos y mentalidad de dinero, déjenmelo también. Porque eso es un tema que da para largo. Hábito 10. Y es, enfócate en lo que tienes. Pasamos la vida ansiosos, frustrados por lo que no tenemos. Esperando eso, esperando que llegue esa vida, esperando que llegue eso que queremos. Y nos pasamos comparando con personas que de pronto tienen lo que nosotros no. Tenemos que entender que todo en esta vida tiene su proceso y su tiempo. Y las finanzas son el resultado de la disciplina y la paciencia. Con todo esto que quiero decir, que debemos agradecer lo que tenemos en este momento. Ser feliz con lo que tenemos y estar enfocada en nuestros sueños, pensando en eso que podemos lograr, es una mezcla perfecta que nos va a ayudar a disfrutar este proceso de paz financiera. Cuando este equilibrio ocurre, que estás enfocada en que estoy agradecida por esto que tengo y gracias a esto que tengo sé que puedo lograr más. Ahí es cuando tú comienzas a darte cuenta de cuáles son tus límites, cuáles son tus capacidades. Y comienzas a hacer cambios a tu ritmo y acorde a las metas que tienes. Así que, por favor, haz del agradecimiento una práctica constante. Y vas a ver el cambio tan espectacular y positivo que vas a ver en tu vida. Es que no te lo puedo describir. Me poné tan contenta porque cuando yo descubrí el realmente agradecer, no el decir gracias y nada. Y ya, el realmente agradecer es una cosa maravillosa. O sea, realmente es una cosa que te llena de alegría, de una alegría inmensa. Estos son los 10 hábitos que traje para ti en este momento. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya abierto la mente y que pongan en práctica, sobre todo, pongan en práctica alguno de estos hábitos. ¿Tienes algún otro hábito financiero que crees que deberíamos adoptar? ¿Crees que este video se merezca una parte 2, una parte 3? Déjame absolutamente todo en los comentarios. Y ya que estás por ahí, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Si te gustó este video, dale like y compártelo a alguien que creas que le pueda servir. Así que hoy te traigo 10 hábitos financieros. Venga, si no es el carro, es la moto, si no es la moto, es el avión, si no es el avión, es el taladro. A entender el sistema financiero, cómo funcionan los barcos, los barcos, los barcos. Suena un poco cliché, pero esto es más difícil. ¡Gracias!